Parte del pueblo que busca al Señor Los misioneros de las diferentes zonas parroquiales que conforman nuestra diócesis de Granada se dieron cita este domingo 20 de mayo en el Santuario Virgen de Candelaria en Diriomo para escuchar el mensaje de nuestro pastor, Monseñor Jorge Solorzano Pérez. El objetivo principal de los peregrinos es escuchar lo que el Padre nos dice que hagamos por eso el tema central de la Eucaristía fue hagan todo lo que Él les diga. En este santuario donde la Madre les ha ungido para agradecer todo lo que el Señor ha regalado a la Iglesia todos los bienes que nos ha dado la Virgen nos ha dicho haga lo que Él les diga por eso hoy estamos contentos hoy estamos alegres alrededor de nuestro pastor que representa a Jesucristo los hermanos los invito a a cantar en este domingo de resurrección este domingo en que la liturgia de mi vida hace uno con Jesucristo uno con la Iglesia el responsable de evangelización de la diócesis presbítero Juan Luis enfocó las tres cosas que nos hacen sentir católicos que es el amor a la vida el amor a la Eucaristía el amor a la Eucaristía y el amor a la Iglesia estamos con el apóstol aquí con la Iglesia adulta que tiene la capacidad de confirmar en la fe y por eso hoy es un día de mucha alegría y por demás que la importancia del camino me voy a recomendar es que nos ha llevado a la Iglesia a esta peregrinación asistieron diferentes parroquias de la diócesis presentamos la parroquia de San José de Obrero de la Armada en las siete comunidades que habéis venido con él de pie levantáis la mano hay tres soltas de mano que han venido con sus hijos de la Armada también los hermanos de la parroquia de la señora de Tarja de la Armada con él de pie pues esta parroquia tiene tres comunidades levantáis la mano eso es todo esto después han venido también los hermanos de la parroquia de San José de Buenos Aires en Rivas la unidad de unidad de ahí ponélo de pie los hermanos de Rivas levantad la mano han venido una representación de la comunidad después venían también los hermanos de la parroquia de Santiago de Huaco ponélo de pie los hermanos de Huaco están aquí de la izquierda en su homilía Monseñor Solórzano enfatizó la importancia de la peregrinación al santuario le felicito por esta peregrinación en el centro de este santuario de la Nuestra Señora de Caldeleña una virgen que tiene mucha mucha tradición mucha fe en estos pueblos y esta peregrinación es muy importante porque sabemos que la Virgen María es nuestra madre es madre de la iglesia María ha estado al inicio de la iglesia cuando se funda la iglesia cuando nace la iglesia al pie de la cruz porque la iglesia nace del costado abierto de Cristo del costado abierto de Cristo en la cruz sal, mana, sangre y agua la iglesia en los sacramentos y ahí al pie de la cruz donde todos se han corrido ahí estaba María y luego cuando en eso comienza su misión en Pentecostés hay a María la María está ahí en el ser de la iglesia y en el quehacer de la iglesia parte del pueblo que busca al Señor